El partido político español Podemos expresó su profunda preocupación por la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua y demanda una solución pacífica mediante un diálogo nacional. La diputada de izquierda Lucía Muñoz Dalda denunció la persecución política que el régimen de Ortega ha desatado en las últimas semanas en contra de opositores. El partido comparte ideologías políticas de antiimperialistas y antiinjerencismo con el gobierno de Nicaragua, pero aún así, después de guardar silencio ante la situación que vive el país, ahora deciden distanciarse de la dictadura. En los últimos días se han detenido y criminalizado a varias personas precandidatas, presidenciales y liderazgos de la oposición. Se ha citado al menos a medios centrales de periodistas, directores y dueños de medios. Se pasó de testigos a imputadas a dos mujeres periodistas y un extrabajador de la Fundación Violeta Barrios, congelándoles sus cuentas e imponiéndoles restricción migratoria y se ha desatado una campaña de odio en redes sociales. La próxima semana México y Argentina podrían definir y dar a conocer su postura sobre la crisis en Nicaragua, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores del país azteca Marcelo Ebrard. El canciller explicó que el próximo lunes se reunirá con el embajador de México en Nicaragua, Gustavo Cabrera, y luego abordará el tema con Argentina para dar a conocer una postura conjunta. Asegura que ambos países están muy preocupados por lo que está ocurriendo en Nicaragua. La precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, cumplió 30 días de estar encarcelada. Su abogada, Orieta Benavides, apenas ha logrado verla durante media hora en un mes de arresto domiciliario. Tampoco ha tenido acceso al expediente y las autoridades no le permiten una entrevista con su defendida. Sin embargo, asegura que por ahora Cristiana se encuentra estable dentro de lo que se puede estar en esas condiciones. El periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra en el exilio, indicó que su hermana está aislada, no tiene comunicación externa ni por teléfono ni por internet, pero ha podido ver a sus hijos. Aeroméxico reanudó sus operaciones en Nicaragua a partir del 1 de julio con tres vuelos por semana. Los viajes se realizarán los días martes, jueves y sábado, desde la Ciudad de México a Managua, lo cual demandará un mayor protocolo de bioseguridad por parte del Estado en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esta es la tercera aerolínea que retomará vuelos del país desde la emergencia sanitaria del coronavirus.